Bueno, que se tengan que seguir haciendo este tipo de preguntas es un poco una señal de que quizá no estamos todavía donde tendríamos que estar, pero bueno, no es que no haya mujeres en las disciplinas STEM, las hay, las ha habido toda la vida y quizá lo que nos ha faltado es que no les hemos dado esa visibilidad o quizá esas oportunidades que se merecían. Sinceramente yo veo a las mujeres y a los hombres como algo igual, no creo que sea de mucha importancia si la persona que tengo al lado y está trabajando junto a mí es un hombre o es una mujer. Yo creo que ahora mismo en la época en la que estamos esos equipos deberían ser diversos. Cada persona viene de un lugar, tiene sus raíces, tiene su crecimiento personal, entonces pues tiene una concepción de la vida y una concepción del proyecto en el que se está trabajando totalmente distinta a la tuya. Entonces considero que cuanta más diversidad hay, más puntos de vista hay que aportar al proyecto y por lo tanto más conocimiento y mejor pueden salir las cosas. Tampoco deberíamos centrarnos únicamente en eso ya que pienso que las personas deben ser competentes independientemente de su sexo y sobre todo buscar la profesionalidad de las personas y de los equipos. Yo juzgo a las personas y a mis compañeros por la calidad de su trabajo y sus valores personales, no por su género. Bueno, hay que incentivar a que haya igualdad, a que haya diversidad, tanto en diferentes culturas como en géneros, porque al final un proyecto de igual quien lo haga lo importante es que salga adelante. Pero bueno, las cosas están cambiando y el equipo es un vivo reflejo de ello. Gracias.